Música Y muy buenas a todos jugadores Master Diamond y un al aparato Y bienvenidos a un nuevo capitulo de Nota Hero Bueno como os dije Quería pasarme el juego Estoy en la pantalla numero 5 Vale, voy por aqui Y bueno pues tenemos que intentar Completarlo vale Tenemos 21 dias basicamente Y como veis puedo repetir pantallas Que ya haya hecho para conseguir el masimo El masimo de punto vale De momento voy a jugar un poquito Mas for fun a intentar pasarmelo Porque en el ultimo video El ultimo y el primero Me trae bastante tiempo Intentando conseguir lo que queria Hoy es el dia en el que los hombres de Botan Intentaran reunirse con un investigador privado Investigador rubio Corbata rosa adoradora 25 píxeles de alto El investigador tiene fotos de aquella vez En que asesiné a un gerbo en la mazmorra sexual de Charlie Vale Si Botan o la prensa consiguen hacerse con esa informacion Newspaper Bunny Lord not electric Cualquier otro gana Y eso es muy malo Y el mundo entero Entrará en un apocalipsis de estasis Odio y exaltacion En resumen Que tenemos que detener A ese investigador Vale Perseguidlo Matarlo Y lo que es mas importante Traedme su malerín Vale Perfecto Me imagino que despues Podremos ir a la cafeteria De la tia rubi Para echar una partida De empalar al escarabajo Y tomar un batido Bueno Jugan a cosas un poco extrañas Vale Voy a ir Esta vez con Steve Porque Kletus No me gusta mucho El tema de la recarga Vale Que no me golpeen Mata 0 10 Y finaliza En menos de 35 Coño Coño ¿Qué ha pasado? Ah Vale Que ha bajado por aqui Joder Que no me escapa Me mata Vale 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 Acabo de pillar el tema Simplemente con que me vaya deslizando Voy a acabar esto Super Super Rápido Vais a ver Pues no es tan rápido Qué cabrón Hostia Como corre ¿No? Rocio Ven aqui Que te tengo que hacer un agujero Y encima tengo que no me golpeen Pues no pido estuna Quiero recargar No puedo recargar Vale Va a estar mas complicado Lo que yo esperaba Venga Vamos a ello Desde aqui Arrancamos Vale Vamos a hacer una cosita Que va a ser Esperarlo Venga ya vendras Ya vendras Espérate Que te voy a dar un sustito Ya esta Trucazo Recarga Recarga Ya Vale Vale Me tengo que dar prisa Ahora Vamos a salir por aqui Vale Y vale Y vale Ojo con ese Ojo 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 Vale 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 Ojo 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 Porque me vienen por los dos lados Dos de los pelucas Esos Que van con la recortada Y es super super complejo Vale ya esta Eres mio chaval Cargamos Ay que cabron Que se me ha escapado Puto Espérate Pero como coño lo hace Como hace por escaparse No lo entiendo Pero si le he dado Si le he dado Date prisa Date prisa Ahí estamos Vale Ahí se queda quietecito Pues tenemos que subir Super rápido Ya esta Recuperamos la maleta Y nos vamos Venga Ya A partir de aqui Voy a bajar Super rápido Así Si Vale Lo podría haber conseguido Con las tres Y me hubieran dado Con un poquito más de ojo Para que no me golpearan Pero Me sirve King of Britain Vale Este Esta es Samantha Es la incorporación Más reciente Al club de fans Del Vanillor Que hace Samantha Aparte de ser La caña bruta También se le da Muy bien La multitarea Básicamente Puede disparar Y recargar Oh Por favor Gracias Mientras corres La ultima vez Que tu lo intentaste Steve Te caiste de morros Si La verdad que es un poco Inutil Cargando Casi Casi me va mal De la risa En fin Deberíamos hablar De lo sucedido En la misión De hoy Bueno O sea Se me cae La mandíbula A los pies Steve Eres alucinante La forma La forma en que mataste A ese asqueroso Investigador Con tus impresionantes Habilidades Ha sido Estupendérrima Estupendérrima Me gusta ese término Por desgracia El maletín El investigador Estaba prácticamente Vacío Solo llevaba Unas pocas fotos De su familia Y un dibujo Bastante malucho De un robot Al lápiz Hecho por su hijita Parece Que nos hemos cargado Al tipo equivocado Vaya Y bebe tan tranquilo Pero bueno Buen trabajo Seguro que podemos Transformarlo En una buena historia Para medios De alguna manera Vale Super bien Bueno vamos a continuar ¿Qué tiene ahí tío? Ayer mientras matábamos A ese horrible investigador Zanahoria Alguien robó Mi colección de zanahorias De la parte de atrás De mi vanivagon Se supone Que tengo que presentar Esas zanahorias A los endemoniados Niños De la escuela Esta tarde Odio a los niños A saco Huelen A repugnantes Enfermedades Joder Que sutil Perlopotantes Les gusta Un alcalde Que cuida De las futuras generaciones Así que necesito Que alguien Me recupere Las zanahorias Las tienen En un montón De almacenes Igualitos Que cualquier otro Almacén Que hemos visto Hasta ahora Vale Solo tengo Que limpiar Este zorro muerto Y nos ponemos En marcha Vale Vale Vamos a probar A Samantha Vamos a ver Que tal se nos da Con Samantha Corre y dispara Y salta No No salta Y entonces Ah vale Que hay que ir hacia acá ¿No? Bueno De momento Me gusta el personaje De momento Me va gustando Wow Bien Una zanahoria Vale Subimos Hacia la izquierda No hay zanahorias ¿No? ¿Eso es todo No hay zanahorias No hay zanahorias Encuentra todos Los potenciadores Una de ocho Rachas De muerte Vale Vale Te vas a morir ¡Voy hijo! ¡Voy hijo! ¡Voy hijo! Vale Recuperamos un poquito De vida Recuperamos o no Recuperamos Recuperamos ¡Ay! ¡Ay! Una ¡Voy hijo! ¡Voy hijo! ¡Voy hijo! ¿Es un potenciador? No No es un potenciador ¡Ey! Potenciador Y no he dejado uno abajo También Dos de hecho Me han dicho Que tengo que encontrar Todos los potenciadores Así que Debería de Coger ese ¿Y cómo vuelvo ahí? ¡Ay! Que es un Lanzallamas Perfecto Voy a coger esto Me gustaba más la otra La verdad Pero bueno Dado que tengo Que conseguirlos Todos A ver Que me vais a dar ¡Vecha! ¡Uf! Cerquita me he quedado Vale Tres de diez Vamos a venir Para acá ¡Ay! Murió ¡Espas elfos! ¡Llegendal! ¡Hey! ¡Eso es tu misterio! ¡Aye士, te va hacia atrás ¿Qué es eso?! calla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Entra! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ...!! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Cor equivalent! Tenemos una reunión con Bogdan por la mañana Tío, es súper radiante porque Porque oigo todos los platos Los oigo en estéreo a mi alrededor Y me dan ganas de darme la vuelta Y luego mi tío de un soplagaita, bla 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 Es un completo capullo, pero en fin Hace una ensalada de patata Con patata, bastante comestible Bueno, si hiciera una ensalada de patata con gerbo Pues sería una cosa extraña Bueno, tías, campeones Hombre, ahí está Bungan, sacándose la caneseta Hoy conoceremos a Bogdan Navatón Yo conocí a Bogdan una vez en el sótano de tu madre Eso es un cuchillo, ¿verdad? Le hice un pastel delicioso por intentar que fuéramos amigos Me disparó en los testículos y pasó de la tarta Joder Menuda decepción O sea, por la tarta, ¿sabes? No por el disparo de los testículos Así que esta vez, en vez de una alucinante tarta Le dispararé En la cara Solo necesito que me lleves a su despacho Vale Tú matas a los malos Y yo uso mi mega moderno y espectacular teletransporte para seguirte Vale Con botán fuera de combate La ciudad podrá respirar tranquila ¿Gero? Quedaremos como héroes Y... Podremos tomarnos la tarde libre Para tomarnos unos cuantos batidos De la leche Y patear gerbos a lo bestia O algo así Vale Pues venga, vamos a ello Me voy a llevar a Samantha Mira, la siempre bebiendo Venga Vamos a ir aquí Conozco 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 Empezamos bien Bueno, no he mirado lo que tengo que hacer Tres de seis muertes en cinco segundos Conseguido Ya está ¿Qué es eso, tío? Son tortugas, ¿no? ¿Me han dado una tortuga? ¿En serio? ¿En serio? Es que lleva poco menos que una metralladora, maestro Es increíble Me encanta Me encanta la tiparraca esta Ey, un bonificador Genial, genial ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, socio? ¿Qué me dan? Ahí vamos Vale ¿Qué pasa, tío? ¡Ah! Vale Joder, es que lleva un... Una señora metralladora La tía esta, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que ir al siguiente edificio, ¿no? ¡Ippromo! ¡Ey, por qué no ha muerto! ¡Ah! Venga, vamos para arriba ¡En este nivel no sé si hay algo! ¡Sí! ¡Es en serio! ¡Entra! ¡Puede! ¡Venga! ¿Quién eres? ¿Dónde quieres? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡No! ¡¿Quién no es el primero?! ¡¿Quién no es...? ¡No! ¡Solvete! ¡No hay escape! ¡Puede! ¡Puede! ¡No! 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Habrá que hacer algo con...? ¡No! ¿Habrá que hacer algo con esos tinos, no? ¡Pretudo! Tengo que romper mi ruido de la puerta. Sospectos en contacto. ¡En contacto de la puerta, has rompido su tensión! ¡Está en el sistema! ¡Venga! Si no hay carga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Que Stronger... para tu cuerpo! No, muством por la boca, soy el de F ¡Penso de plazos! ¡Que maletano! ¡Si suave el corazón! ...TV ¡HSteين les hemos de matar! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Au! ¡Uf! ¡Uf! ¡Muere! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ou! ¡Oh, oh! ¡Imbira! ¡Hue! ¡No puedo subir! ¡Uf! ¡Uf! ¡Muere! ¡Vamos allá, hermano! ¡Vamos allá, hermano! ¡Vamos allá, hermano! ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Ahí estamos! Y seguimos para abajo. Vamos a ver por aquí que hay. Vale, aquí está la vanivago. Importante saber dónde está porque luego después tendremos que venir para acá. Pero ¿por qué no lo mata? No lo entiendo. Debería de matarlo, de una. ¡Akira! ¡La Torreta! ¡Akira! ¡Alonco! ¡Puede! ¡Mere! ¡Puede! ¡¿Esto tienes que...? ¡Dime! ¿Dime? ¿Dime? ¡No! 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 ¿Dime?! ¿Qué tienes? ¡Oh, Dios! ¿Quién no es la primera? ¿Quién no es? ¡Vamos! ¡Termina con el trabajo! ¡Eso es! ¡La nada! ¡Au! ¡Vale! ¡Vienen para quitar los SWAT! ¡No hay escape! ¡Te has rompido varias luces! ¡Aaah! ¡Estoy fuera! ¡Aaah! ¡Estoy fuera! ¡No! ¡No puedes salir! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Quiero conseguir la de las 6 muertes! ¡Porque no! ¡Vamos! ¡Oh pongo! ¡Oh, pongo! ERRUSSE ¡Vale! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Demonte! ¡¿Cuida esto?! ¡Hola! ¡Demonte! ¡No! ¡Demonte! ¡Demonte! 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 18. ¡Hey, chico! ¡Está en vez de 20! ¡Te delineo! ¡Suscríbete al canal! ¡Se dice en vez de 20! ¡Estás en vez de 20! ¡Está en vez de 20! ¡Me atrasa, eh! ¡Tienes que ir sin granadas! ¡Aquí la pierna! ¡Te has perdido! ¡Me has empezado, mate! ¡Aquí, Anteia! ¿Donde te vas? Dame, ¿qué? Como te vas a hacer? ¡No te vas! ¡Coño! ¡No te vas! ¡No te vas! Yo soy nuestro chico. ¡Pero que ni nada te voy a hacer! ¡Buenos! ¡Pero que no te vayas! ¿De qué vayas? Hola, ¿de qué vayas? ¡Pero que no! ¡No te vas! ¡Apañado! ¡Apañado! ¡No se puede! ¡Para que te lo encuentras! ¡Apañado! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Halfa, empiezo! ¡Suspectos! ¡Vamos! ¡Lleva tu arma! ¡Estás bajo la red! ¡Lleva el tango! ¡Lo mismo me queda a verlo! ¡A lo mejor! ¡Lleva tus manos! ¡¿Esto es todo lo que tienes?! ¡Estás bajo arresto! ¡Lleva el tango! ¡¿Esto es todo lo que tienes?! ¡Lleva el tango! ¡No quiero morir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está! Creo que me he dejado... ¡No! ¡Lo he conseguido! ¡Yuhuu! Menos de 20. Y yo aguantando para ver si he conseguido las 20 de 20. ¡Bien! ¡Mirala! ¡Está color a buce y llena de sangre! ¡Ja! ¡Está hecha polvo! ¡Sammy! ¡Quiero presentarte a Jesús! ¡Jesús está intentando fallarse a la mesa! ¡Verdad! ¡Obviamente no es el Jesús de la Biblia! ¡Es un Jesús español! ¡Ja! ¡Vale! ¡Guay! ¡Hay quien lo pronuncia! ¡Ozú! ¡Como si tuviera la lengua trillada entre los piñones! ¡Ozú! ¡Ozú! ¡Jaja! Y como buen español es un salido mental vestido de licra rosa! En serio, o sea se frota contra cualquier cosa. ¡Ehh! ¡Ahhh! Como definición de español a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor te has toro. Una vez lo vi frotar... Frotarse contra un rey, estará en prácticas en el club de fans durante unas semanas. Vale, procuremos que se sienta como en casa. Aunque no demasiado como en casa, porque España da mucho vasco. Por cierto, la misión de hoy ha sido, como lo diría, vaya, ha sido bastante emocionante. No tenía ni idea de que prestaría a la policía, pero nos ha venido de verlas con los votantes. Hemos acabado con un gángster famoso y de paso, hemos matado a unos cuantos agentes de la ley. Pues ya está, solucionado, solve, resolve. Casi mejor que centrarse en la parte de un gángster de cara a la prensa, pero ahora que votan de estar fuera de combate, podemos dedicarnos a otra cosa. Vale, procura acostarte pronto, Samy. Samy está hecho a polvo, porque mañana vamos al Bredding Park. Bueno, llevo 27 minutos, lo voy a dejar por aquí. Así que esto directamente me lo voy a saltar, porque no lo vamos a hacer. Luego después ya probaremos con Jesús, que dice que corre muy rápido. Mira, mira los viajes que le está dando a la estantería, que la tiene reventada. Zasca, zasca, zasca. Vale, pues ya está, lo dejo por aquí. Y bueno, pues nos quedan ya menos pantallitas, así que iremos probando a ver lo que nos queda. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, dejad vuestro comentario, dejadlo a vuestros amigos, a vuestros padres y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!